¿Cómo están mis patroncitos? Y patroncitas súper buenas. Nos estamos yendo a Maxi Consumo a buscar los mejores precios. Porque en el negocio del barrio ya no los podemos encontrar. Ni siquiera el pañal baby sec. Así que porque es muy caro. No sé, Chufi, no sé que me quería vender. Chibufi, no me acuerdo la marca que me dijo. A 1100, me parecía un horror. No, no. Así que bueno, voy a ir a Maxi Consumo que es la última que me queda. Porque en Carrefour está 1500 y me parece también que es mucho. Por ser baby sec celeste que es el más pedorro, digamos, también. El baby sec violeta es el mejor. Violeta contra la vida. Ustedes ya saben. Bueno, miren mis anillos. Este es cisne. Y acá tengo una piedra en un anillo. Lo compré en la calle creo que sí, sería Perú y después viene Florida a la vuelta de donde trabajaba en Buenos Aires en la Secretaría de Comercio Interior. Bueno, miren acá la patroncita super. Se sacó la colita. Así que bueno, vamos por sus pañales a Maxi Consumo. ¿Quién era el de la propaganda? Bueno, ahora ya lo perico. Ahí está. Ya les voy a decir quién era el que el que hace la propaganda en Maxi Consumo. Que también hacía de yogur esta. Había un yogur que te decía que si tomaste ese yogur te iba a dar todas las vitaminas del mundo. Bueno, vamos. Ahí está Maxi Consumo. Acá estamos nosotras. Hace un calor terrible pero la gente está con campera. Yo tengo mucho calor. Allá están, ¿verdad? Le vamos a buscar un changuito. Bueno, acá tenemos ofertas marolio. Miren qué linda acá está la patroncita super. Ahí está mi suegra. Miren, 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 miren. Los vinos, los champán. Un 1888. Cosecha privada 1950. Bueno, vamos a ver de todo. Nosotros vamos por los pañales, ¿no, mami? ¿No, mami? Sí. Bueno, miren. Todo esto. Uy, uy, uy. No veo el baby sec. Me muero. Se lo está. Ah, ya está, ya está. Ven. No, ya está. No, ya está. Bueno, baby sec. ¿Cuánto están? Están mucho más baratos. 1.400. Me voy a llevar. Y acá están de oferta. Ultra Hyper Pack Ami. Bueno, acá tenemos las Calypso. Para nosotras, que siempre estamos con el flujo vaginales. Bueno, igual yo soy de Cotex, ¿eh? Yo soy Cotex. Marca Karol. Miren qué bonito. Ah, no sé si está 800 pesos. Después todo 2.000. La línea Soft. Todo, todo muy bonito. Todo Soft. Después tienen... Acá tienen Skip. En jabón, en polvo. Acá tenemos jabón líquido. Después también tenemos librería. Perdón, fiambrería. Pero después vamos para allá. Bueno, no había de los celestes. Que es... Que se los pongo de día. Y de noche les pongo el violeta. Así que, bueno. Voy a tener que... Eh... Otro día venir. Ahí ya, ella está allá. Miren las Kimbis. Me estaban robando 300 pesos con las Kimbis. Y acá están 189 por una unidad por bulto. Eh... Mucho menos que ahí no lo veo el numerito. Y si no, 156,94 con 3 unidades solo. Así que, bueno. Me estaban robando. En el barrio. Pero, bueno. Ahí está el bulto. Ven la caja. El papel higiénico, chicos. Bueno, yo uso el elegante de 80. Pero veo un ingenial de 100. No lo veo. Esencial. Esa es la marca más trucha. No, mi culito tengo que... Que... Eh... Ponerle... Miren lo que hace. No está el elegante. Elegante no hay. Así que mi culito se va a tener que conformar con... Eh... Higienol. Eh... Tenemos papel higiénico y higienol. Max 4 por 80 metros. 500 pesos. Y el de 100, no sé. No dice nada. A ver, a ver, a ver... No, no dice nada. A ver acá. Esto será no. No dice. Bueno, ya lo vamos a averiguar. Porque... No es tan elegante, eh. Así que... Así que... Tienen todos los shampoos. Miren, el Plus Velo está a robar a todo. 219 pesos. Así que, bueno, a ver... A ver, el glitch. Bueno, vamos a... Vamos a tener que llevar esto, entonces. Pero no sé qué precio, porque este es de 100. Y este dice 500 pesos final. El... El... El higienol de... 80 pesos. Mame. Jeje. Bueno, les paso a mostrar... Algunas de las compras que hice. La nena ya está durmiendo. Bueno, este... Que venía con su certificado. Lo lavamos, pero no lo usamos aún. Es de Hudson. Ahí está. Hudson. Bueno. Ese es un regalito que le hice a mi... Eh... Suegra. Vamos por más. En la despensa estamos. Otro regalito que le hice a mi suegra es... Bueno, este es para mí. De frutillas. Ella quería este. Bueno, ¿qué pasó? Herví huevos. En un jarrito de ella. Y se... Eh... Lo dejé. Se secó el agua. Y se puso todo negro. Y... 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 ¿Cómo es? Se secó el agua. Y se puso todo negro. Y se quebró el... El jarrito. Bueno, este me gustó. Porque es chiquitito. Pensé que era un jarrito. Pero no. Dice que es mate. Como yo no tomo mate cebado. Así que... Bueno, que queda ahí. Pero este también lo quería mi suegro. Para reponer el que... Pero le volvía a gustar el de Hudson. Entonces se lo regalé a los dos. Dije más si. Nunca le regaló nada. Bueno, de vez en cuando. Bueno, acá... 500 pesos. La de... Eh... Medio litro. Así que... Estuvo bueno. El chiquito. El chiquito 185. O algo así. Bueno. ¿Qué más? Porque yo ya... Eh... Guardé todo. Acá la lavandina. Ayudín. Eh... No recuerdo cuánto estaba. Pero mucho más barato. Que... Que la lavandina normal en el supermercado. Creo que algo de 300 pesos. Algo así. Nada. Y esta es muy rica la fragancia. No es pino. Sino música en primavera. Así que... Muy rico. Lo recomiendo de Poet. Acá miren las cajas. Miren el nuevo webcam. Eh... De Baby Sec. Mil... Está más barato. Mil... 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 Le cobraron. No es que le quisieron cobrar. 2.800. Así que bueno. Eh... Este no. Esto fue de... La cooperativa obrera. Yo compré. Ahora les muestro. Ah. Y acá aprovechando que estoy acá. Las Kimbis. Esta no. Eh... 10 Kimbis. De toallitas húmedas. Antes venían así. Y ahora no sé por qué solamente viene este. Limpia e hidrata. No sé. Eh... Eh... En... En el comercio que dicen que sale barato está a 250. En la distribuidora imagínense. Y en el maxi consumo está a 150. Así que fíjense porque están robando los comerciantes. Los comerciantes no sé si tan chicos porque el tipo es... Hoy pasamos y me dijo que no había pañales baby set por algo debe ser. Bueno. Bueno vamos acá. Bueno yo siempre uso elegante. Pero compré IGENOL. Ustedes lo vieron. IGENOL y IGENOL. Tres paquetitos. De acuerdo. Además es cervellito. También me compré. Acá tenemos el PANTEM. Estaba mucho más barato. 800 pesos. Cuando en el Carrefour te está cobrando 1200 pesos. Eh... Una gran diferencia. Esto estaba 300 pesos. Y en Carrefour te quieren cobrar 400. O vas a algún lado 360. Casi 400. Entonces son 100 pesos menos. Y a mí yo lo uso mucho. Así que bueno. Ese por un lado. Bueno ahora les muestro el supermercado de ese mayorista. Esto también me sirve para hacer el asado en la parrilla. Así que siempre lo agarro. Mucho Molto. Mucho Marolio. Eh... Mucho el Buda. Eh... Las marcas líderes de ahí. Super económica. También me dieron un voucher. Así que bueno. De 1400 pesos creo. Haciendo una compra mínima de 2800. Yo siempre hago compras mínimas de 2800. O sea. Quién no, ¿no? Eh... Uno va al almacén del barrio. Y tiene siempre que pagar 3000 pesos. No sé. Fiambería. Fiambería. Tienen de todo. Eh... Ay... Bebida. Acá está. 134. El más chiquito. De 215. Es lo que les decía. Miren el Patrick a 239. El vive a 339. Cuando otras marcas te lo venden arriba de 500. No es un numerito. No es un numerito. Lavandina 429. De 4 litros. Ah, también compré. Ah, también compré. Ahora no me acuerdo. El Glade. Que es el que me encanta. De frutos rojos. Este y este. Me encanta. Dos obviamente iguales. Me encanta. Siempre me gusta el aire de montaña. Pero ahora este salió este nuevo. Lo recomiendo. Hay otro que es igual del mismo color que hice al labio. Ese no lo recomiendo. Pero bueno. Que es este. Que yo pensé que era el de frutos rojos. Y no. No es. Pero bueno. Hay que gastarlo. No hay que tirarlo. Así que bueno. Bueno. Este es mi humilde bandolerita. Acá está mi humilde. Es de. Esperen que ya les digo. Es de Blackqué. Ahí está. Es de Blackqué. Creo que me la compré en Florida. No recuerdo bien. Es muy bonita. No tiene cierre. Así que. Pero el imán. Les digo la verdad. Súper cierre. Para saber. Igual acá. No hay tanta inseguridad. Bueno. Les voy a mostrar acá. El voucher. Bueno. Me pusieron mal el nombre mío. Me voy a ponerme bien los apellidos. Cecilia. Sí. Lorena. Sí. Pero el apellido me lo pusieron mal. Pero bueno. No importa. El valor. 1.404 con 17. Pero comprando. Esto me hace acordar. A los supermercados de Cancún. De México. Bueno. Yo iba mucho a los supermercados de ahí. ¿No? A la Urrera. Etcétera. Entonces. Soriana. Etcétera. Bueno. Pero tenías que hacer con algunas cosas. ¿No? Por ejemplo. Tenés. Con la entrega de este cupón. Este es el cupón. Obtendrá el 50% de descuento. Hasta un máximo de 1.404 con 17. En su próxima compra. En fideos molto. Les dice. Fideos molto, binare, aceto molino. Aceto molto, perdón. Jardín. Poroto, garbanzo, lenteja. Todo lo que sea molto. Yerba amarolio. Tor. Sopas molto. Pati picadillo molto. Bueno. Molto no es malo. Molto, molto bene. Pero amarolio es malísimo. No me gusta tanto. Y el Buda. No me gusta. Y esencial. La verdad es súper barato. Los aromatizantes. Pero prefiero Glade. La verdad. No. Porque si mi marido hace en el baño. La verdad con el esencial no hacemos nada. Hay que poner Glade que es más power. Bueno. O sea. Después leamos la letra chica. Para acceder al total del valor del descuento. De 1.404.17. El 50%. ¿No? Deberá realizarse una compra de 2.808.33. Valor sin IVA obviamente. Entonces ya para la próxima. Tengo que tener ese valor. Obviamente que casi toda la familia argentina va a algún supermercado. O lo que sea. Y tiene ese valor. Bueno. El maxiconsumo también. Pero llevándote muchas cositas. Si me olvidé algo de decirles. Compré acá cantidad. No dice la cantidad total. 31. 31 unidades. Pañales. Jarrón Hudson. Mate caro. Papel higiénico. Lavanda Yudin. Cítrica. Shampoo Pantene. Eso se lo mostré. Glade Cherry. Fijador Robbie. Ahí está. El fijador Robbie no lo mostré. Pero bueno. Ahora después se lo muestro. Voy a ver cosa. Glade Cherry otra vez. Después no sé qué dice. El quita esmalte. Tampoco le escozo. Ah. Las toallitas femeninas. No. No sé qué dice. Antitranspirante. Ah. El desodorante. El jarro. Jarro. Otra vez. Sal gruesa. Ven. Eso no se lo mostré. Detergente Magistro. Se lo mostré. El limpiador Poeta. También se lo ve. Y las toallitas Kimbis. Las toallitas Kimbis. Bueno. Ahí fueron como 2.000 pesos. ¿No? 1.994. Pero. Comprándolo en un kiosco. O en alguna despensa. Es mucho más caro. Chicas. Así que bueno. El pañal Baby Seck. 4.200. O sea. 4.199. Los Baby Seck Violeta. Contra la envidia. Obviamente que son los más caros. Y de todos los pañales. Pumper. Que es una truchada. Etcétera. No me duran. No duran. Así que la mía come. Y. Hace mucha pis. Porque toma mucha agua. Que me parece bien. No mucha. Normal. Pero. Pero bueno. No. No. Yo no puedo estar cambiándola cada rato. No sé. No me gustan los Pumper. Ni los Huggies. La mejor marca es la Baby Seck. Bueno. Ganá con las grandes marcas. Si compraste más de 10.000. Bueno. Y así. La verdad que da oportunidad. Me gusta. Lo de limpieza. Ustedes saben que lo de la perfumería. Siempre es más caro. Así que bueno. Espero que. Y encima te dan un cupón de descuento. Así que hay que ir. Obviamente esto tiene fecha de vencimiento. Del 15 de agosto al 21 de agosto. Tengo que ir. Así que bueno. Hay beneficios. Pero con sus limitaciones. Bueno. Espero que les haya gustado. Este unboxing. Este unboxing. O este haul. de Maxi Consumo. Y de Miniblock también. Y bueno. La nena va a estar durmiendo. No se las muestro. Que está durmiendo. Porque la tuve la tarde temprana. Medio en Maxi Consumo. Y bueno. Les quería mostrar los anillos. Pero me los tuve que sacar. Este es el. El nuevo de. Que lo puse. En un short. De abón. El bubblegum. Que quiere decir chicle. Un rosa chicle. Y este. Bueno. Este es un. Este es un Tiffany. Para los que les gustan. Tiffany. Tiffany. Me encanta. Este. Esta cadenita. Y tenía. Bueno. Mi anillo. Que lo que voy a sacar. Y de este lado también. Unos grandotes. Que tengo. De un cisne. Rosa. Color fucsia. Porque bueno. Yo tengo que. Estoy toda de negro. Yo siempre me cambio. Tenía que lavar los platos. Así que bueno. Ahora ya está la leche. Y la voy a poner. En la lechera. Por eso yo uso. Muchos jarros. Porque. Siempre tengo un poquito de leche. Y no lo tiro. Siempre lo guardo. Así que bueno. Bueno. Espero que. Estén muy bien. Tengo un montón de mini vlogs. Ahora. Supongo que. Voy a seguir subiendo. Algunos que ya. Los tengo editados. Y guardados. Pero. Todavía no los subí. Porque tarda muchísimo en subir. Y me ralentiza mucho el teléfono. Por eso. Así que bueno. Besitos. Y. Vayan a Maxi Consumo. Porque es más barato. Yo pagué todo al contado. Eh. Y otra que. Me había olvidado del DNI. Pero me hice socia hoy. Porque nunca había ido a Maxi Consumo. Me hice socia hoy. Por eso me pusieron cualquier cosa. En la pelliz. Pero bueno. No importa. Mientras me. Hayan puesto bien el de número de DNI. Está bien. Así que bueno. Eh. Vayan a Maxi Consumo. Porque bueno. Hay que hacerle frente a la inflación. Bueno. Besitos. Espero que estén muy bien. Bien.